Raúl Pérez Reyes, buenas noches. Muy buenas noches. Ministro, nuestro principal aeropuerto colapsó porque un cable hizo cortocircuito. ¿Es suficiente? ¿Cambios en la plana gerencial? ¿No cree que el presidente Corpac debe renunciar? Mire, el presidente Corpac tiene menos de un mes en el puesto, acaba de ser designado, y es un general en retiro de la Fuerza Aérea, que ha trabajado además en temas vinculados a la gestión aeroportuaria dentro de la Fuerza Aérea también. Y la problemática de Corpac es una problemática que es bastante larga, pero particularmente en el gobierno del presidente Castillo hubo un nivel de politización muy importante, y eso se refleja en que hay una serie de cosas que no se han hecho. Y por eso para nosotros es importante hacer el cambio en la plana gerencial. Necesitamos, justamente el día de hoy en un diario se menciona que en los últimos años ha habido siete presidentes del directorio. La idea para nosotros no es cambiar al presidente, porque eso lo único que hace es mantener esta sensación de inestabilidad, más aún si tiene recién un mes en el puesto, pero sí es importante hacer el cambio en la plana de gerenciales. Hay 11 puestos gerenciales que estaban encargados, por ejemplo, y ahí lo que queremos nosotros es cambiar a los gerentes y poner a personas que la verdad puedan asegurar el cumplimiento de las metas. Uno de los problemas más serios que tiene la administración pública, y Corpac al ser una entidad del Estado no está exento de ello, es que normalmente se sanciona cuando uno hace algo malo, pero no se sanciona cuando uno no hace lo que uno tiene que hacer. Entonces en este caso hay muchas cosas, en este caso por inacción, que hay muchas cosas en las que Corpac no está haciendo su trabajo bien y hay que corregirlo. Corpac hizo lo que tenía que hacer, porque su presentación en el Congreso en verdad dejó mucho que desear, parecía que estaba perdido en la información, incluso dijo que no se podía cambiar el cableado que hizo cortocircuito y hoy en conferencia de prensa, por el contrario, dijeron que sí se podía hacer y es más, que se va a hacer. Claro, lo que pasa es que una cosa es cambiar todo el... La respuesta que él dio se refería al cambio de todo el sistema de cableado en un mismo momento, y es lo que efectivamente no se puede hacer en, digamos, en simultáneo todo el cambio del cableado, porque hay que intervenir la pista y eso implica paralización del aeropuerto. Lo que se va a hacer es hacer una intervención puntual en los 120 metros donde se detectó el presunto corte para poder hacer el cambio del cable y además ahí determinar si la verdad fue un cortocircuito o no. Ahora, decir de su parte que se trató de un caso fortuito, ¿no fue intentar liberarse de la responsabilidad política que a usted le toca, ministro? No, 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 mire, para nada. El tema de la expresión fortuito, que la verdad aludía a un evento imprevisto, ese es el propósito de decir, lo que buscaba era dejar en claro que no estábamos ante un sabotaje. En aquel momento, cuando estamos hablando de la madrugada de ese día, yo estaba justamente en Corpa, que de hecho estuvo un buen rato en la pista también viendo el tema en la madrugada, y las redes sociales comenzaban a hablar de sabotaje. Entonces, lo que queríamos nosotros era descartar la figura del sabotaje porque esto implica un riesgo, sí, mucho mayor para nuestro sistema de aeronavegación y el impacto en el turismo. Pero no mencionó la palabra sabotaje en su explicación. No, no la mencioné porque justamente quise evitar que eso pudiese reafirmar lo que en muchas redes se estaba hablando. Incluso se habló en algún caso del choque de dos aviones. La verdad, ha habido mucha información tergiversada y lo que quisimos era concentrar el tema en la programática específica del cable y el cortocircuito, que era lo que estábamos observando. Pero sin embargo, sí, es importante ahí mencionarle, Carla, que efectivamente nuestra reacción estaba basada en lo que observábamos en la pista y en lo que reportaban los técnicos. Pero para nosotros es mejor que quien determine las causas sea la investigación que está haciendo la Fiscalía y ahí quedará claramente establecido quiénes han sido los responsables si es que hubiera realmente un problema de mantenimiento o alguna actividad mal realizada. Ahora, Ministro, el Congreso de todas maneras lo va a interpelar y si no es Barrios buscarán un responsable político que en este caso es usted. Podrían pedir su cabeza. Mire, la interpelación es un procedimiento que está establecido en la Constitución, parlamentario, nosotros somos respetuosos de eso. Yo asistiré el día miércoles al Congreso a responder las preguntas que se me han hecho en el pliego interpelatorio y espero que el Congreso quede satisfecho con las respuestas que vamos a justamente plantearles. Nosotros creemos que se han hecho una serie de situaciones en el pasado del CORPAC que lo que reflejan es la ausencia todavía de una serie de normativa que permita justamente responder a situaciones como esta. Y por eso es que en la mañana cuando hablábamos en la conferencia de la prensa que hicimos en la mañana, mencionábamos, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de hacer una declaración de emergencia aeroportuaria. Si el concepto de declaración de emergencia está vinculado más a características vinculadas a problemáticas climatológicas o desastres naturales, pero no aeroportuarias. Entonces, por ejemplo, ahí necesitamos hacer esa declaración de emergencia y que la misma sea mandatoria para los actores de la industria, no solamente una declaración lírica como hoy lo es. Como, por ejemplo, declarar en emergencia CORPAC. ¿Por qué no declarar en emergencia CORPAC? CORPAC está en este momento en reorganización. Y entonces, de acuerdo a la ley de presupuesto del 2024, CORPAC está en proceso de reorganización y está justamente en un proceso de celebración de un convenio de administración de recursos con una entidad internacional para poder realizar y llevar a cabo una serie de cambios. Pero también... ¿Cambios en el directorio, dice usted? Cambios, justamente le decía. Cambios en términos de la compra de equipamiento, primero, pero también cambios en la gobernanza. El día de hoy, el directorio de CORPAC está compuesto por cinco personas designadas por el Ministerio de Transportes y una por el Ministerio de Economía... Cuatro por el Ministerio de Transportes y una por el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que estamos planteando es que la actividad, la industria, participe de ese directorio, que tengamos directores que vengan de las aerolíneas, de las empresas de gestión aeroportuaria, de servicios aeroportuarios, de los consumidores también, ¿no? Representados, creemos nosotros, a través de Indecopio, que es un tema que justamente vamos a planteárselo a Indecopio, porque... Pero han esperado, digamos, el peor momento para hacer este anuncio. Lo ocurre es que no podíamos hacer un anuncio... Un momento de violencia internacional. El tema de la gobernanza es un tema que se viene trabajando al interior ya de CORPAC, pero parte de la razón por la que estamos haciendo la remoción de los gerentes es que, a pesar de que la reorganización fue declarada a finales del año pasado, han hecho poco en trabajar este tema. ¿Este anuncio de la remoción de los gerentes es un intento de apagar el incendio porque sabe que se le viene la censura en el Congreso? No, para nada, para nada. O sea, yo voy a ir al Congreso a la interpelación, responderé las preguntas, como corresponde en el procedimiento parlamentario, pero nosotros no vamos a cambiar gerentes en función de, digamos, de un salvataje político. Para mí el tema responde básicamente a que hay un grupo de gerentes que no han cumplido con su función. Si estuviera pensando en mi salvataje político, lo que diría es que sacamos al presidente CORPAC, cosa que no comparto. No comparte la... No, porque acaba de ingresar hace menos de un mes. Ahora, 27 días, me dice que... Sí, 27, 28 días, es menos de un mes. Pero es suficiente como para un alto funcionario sepa lo que camina y no camina bien en una entidad tan sensible como CORPAC. Lo que ocurre es que lo que él ha hecho es comenzar a recomponer el equipo gerencial. O sea, el presidente del directorio de una empresa, privada o pública, no es que entra y tiene toda la información de los detalles en el mismo momento que ingresa. Lo que ha ocurrido es que tenía 11 gerentes encargados y ha comenzado, empezando, nombrado a un gerente general nuevo. Y la otra cosa es que ha ido recomponiendo su equipo y ahí es que ha ido tomando nota. El primer tema que tuvo que atender fue, por ejemplo, el programa del aeropuerto de Jaén. Claro. Ahora, yo le hago una pregunta. Usted me dice que el actual directorio está conformado por cuatro miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, en la historia, en los últimos meses, ¿nunca se habló del peligro latente de los cables en la pista de aterrizaje principal? ¿De Jorge Chávez? La razón... Cuatro funcionarios de su ministerio están ahí. Sí, claro, si usted observa, yo acabo de cambiar a tres de esos directores. Y no esta semana, sino hace más de dos semanas. O sea, antes de que ocurriera el evento, ya había yo cambiado a tres de los cinco directores porque me quedaba claro que no estaba funcionando bien el directorio de Corpac. Entonces, claro... ¿Usted fue informado alguna vez sobre estos riesgos, sobre la situación de la pista? Fui informado de casos puntuales, que es el caso del aeropuerto de Jaén y el aeropuerto de Jauja, donde la reacción de Corpac sobre estos temas, la verdad, no fue la adecuada. Y, de hecho, fue la razón por la que cambio los directores. Y yo mismo he estado en Jaén hace dos semanas, justamente en una reunión con distintos gremios y dirigentes en Jaén para resolver el problema social y económico que estos errores de Corpac han traído hacia atrás. En principio es un tema que yo podría decir que esto lo resuelve a Corpac porque él es encargado, pero lo que está claro es que Corpac no ha logrado... ¿Y Corpac es el MTC también? Por supuesto, por supuesto, exactamente, por eso es que inmediatamente que vimos que Corpac no tenía la capacidad de responder, el directorio, lo que hemos hecho es moverlos, cambiar directorias, para que justamente ahora tengamos ya mayoría en el directorio y podamos imponer una serie de medidas que ayuden a que Corpac funcione mejor. Desgraciadamente estos cambios tienen, como le digo, menos de tres semanas, y ocurrió este fenómeno la semana pasada, la idea es que el directorio está tomando nota de todas las necesidades y las medidas que hemos propuesto el día de hoy, básicamente vinculadas a un decreto de urgencia, son de alguna forma el diagnóstico preliminar de este equipo que dice, oye, acá hay una serie de cosas que están faltando, desde recursos, habilitaciones legales, mecanismos de contratación que son muy complejos. Entonces, este paquete responde a eso. Y la otra cosa que también estamos haciendo, y es que ya se activó, justamente ayer nos reportaron, ya se activó la póliza de seguro también de daño contra terceros, para poder compensar a quienes han sido bien afectados, a los pasajeros que han tenido que pagar hoteles, hospedajes, comida, transporte, en general, que han tenido algún impacto como consecuencia del fenómeno. La póliza que no se había demostrado, se había activado durante los días de la emergencia, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo estuvo ahí el lunes, un día después de la emergencia, horas después de la emergencia, pidiendo esta información y no se la dieron. Lo que sí le dieron fue una serie de excusas realmente irritantes, inaceptables, como por ejemplo que fueron unos ratones los posibles causantes de este cortocircuito, ministro. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es esperar que la determinación de las causas surja de la investigación fiscal. Creo que lo peor que podemos hacer en este momento es entrar a hacer una discusión sobre un tema técnico, que la tienen que dilucidar los técnicos, y con, obviamente, la fiscalía mirando el proceso, investigando y determinando realmente cuáles son las causas. O sea, hay experiencias de muchos aeropuertos donde ocurren situaciones distintas, ya no solamente esta, y creo que lo mejor que podemos hacer es evitar hacer una afirmación. Por ejemplo, hace tres días acá hubo un apagón en la pista del aeropuerto de Cartagena vinculado a un tema de lluvias, por ejemplo. Entonces, creo que sí es importante que tengamos la ponderación como para esperar la atribución de responsabilidades a un informe técnico. El aeropuerto internacional de Pisco, ¿cuándo va a funcionar? Bueno, una de las cosas que estamos planteando justamente en el decreto de urgencia es que el aeropuerto de Pisco tenga la posibilidad de tener mangas y, asociado a ello, pueda atender aviones de fuselaje no solamente mediano, como un Airbus 319-320, sino incluso un 330, un 340 o un 787, que es lo que ha ocurrido en este caso. Son aviones más grandes. El diseño del aeropuerto de Pisco no estaba pensado en operación normal para aviones tan grandes, pero lo que es claro es que al ser un aeropuerto alterno tiene que tener mangas para poder trabajar. ¿Por favor o en contra de privatizar Corpac? Hay propuestas y proyectos legislativos en ese sentido que se van a debatir en los próximos días. Sí. Mire, nosotros le hemos encargado hace unos 3 o 4 meses a Proinversión la concesión de 11 aeropuertos, incluido el nuevo aeropuerto del Cusco, y que hoy día están a manos de Corpac. De forma tal que cuando culmine el proceso de asignación, de otorgamiento a esta concesión, Corpac va a dejar esos aeropuertos y vamos a tener a empresas privadas a cargo de la operación, la concesión de estos aeropuertos, que van a permitir una mejor gestión, sin duda, de los mismos. Y la otra cosa que queremos hacer es trasladarle la responsabilidad de la gestión de las luces a los concesionarios, que no quede esto a cargo de Corpac, sino que sean los concesionarios. Ya lo hemos conversado con ellos y obviamente tenemos que hacer una modificación normativa para ello. La idea ahí, Carla, es tener una mejor gestión aeroportuaria y nosotros lo que queremos es, cambiando una serie de reglas, queremos que los actores tengan la posibilidad de no solamente opinar a través de una carta o una reunión, sino tomar decisiones. Ya cuando uno ocupa una silla puede opinar y su palabra vale un voto. Y exigir sobre todo que se cumpla. Así es. Muy bien, Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y veremos lo que pasa en las próximas horas en el Congreso. Nos vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Panorama.